El titular del ministro de NG y Minas Alberto Pimentel aclaró que será hasta el 1 de octubre cuando cobre vigencia el subsidio al gas propano. Esto en relación a que se ha podido observar durante los últimos días que ha habido algún tipo de confusión y no se ha aclarado el tema y por tal razón, según lo comentó Pimentel, en esta ocasión decidió aclarar el hecho de que será hasta el 1 de octubre cuando comience a tomar vigencia, ya que comentó que actualmente solamente fue publicado en el diario oficial. También hace falta que se publique el reglamento, el cual podría incluso publicarse la próxima semana si así lo decide el presidente Alejandro Llamatey. Sin embargo, aunque se publique la próxima semana el reglamento, será hasta el 1 de octubre que entre en vigencia el mismo. Estamos en la fase final de emisión de dictámenes de las instituciones que intervienen en la implementación del reglamento. La expectativa es que pueda ser conocido por el presidente a su regreso del viaje a Nueva York. Debería estar, si él lo decide así, aprobado a inicios de la próxima semana y publicado inmediatamente el día siguiente. Sí comentarles que la intención es que la medida entre en vigencia el 1 de octubre y entonces los dos meses va a ser octubre y noviembre completos. Al mismo tiempo, el ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, recordó que los precios del subsidio se aplicarán de la misma forma como se habían aplicado en anteriores ocasiones. Nuevo Mundo Noticias, Brian Choi.